Señoras y señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, señores funcionarios del Ministerio de Defensa, señores oficiales de la Prefectura Naval Argentina, señores funcionarios de la Liga Naval Argentina, señores funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, del Ministerio de Planificación y del Consejo Portuario Argentino, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. En ocasión de inaugurar el ciclo de conferencias sobre intereses marítimos a fines del mes de junio, la señora Ministra de Defensa señaló que en nuestro país las crisis sucesivas han tenido el efecto de instalar la inmediatez como único horizonte temporal, obligando así a anteponer lo urgente a lo trascendente y relegando por ello el diseño e implementación de políticas de Estado que gobiernen nuestras acciones presentes en función de alcanzar objetivos de mediano y largo plazo. Tras la mayor crisis político-institucional sufrida por nuestro país en 2001, el horizonte de estabilidad y crecimiento alcanzado favorece el interés por aquellas cuestiones que constituyen el fundamento del desarrollo social y productivo de la Nación. Efectivamente, desde 2003, la sostenida recuperación de la economía nacional produjo un crecimiento exponencial de la producción y de nuestros intercambios con el exterior y con ello, de todo el conjunto de las actividades y servicios vinculados al quehacer marítimo. Ese conjunto de actividades fue, durante los 90, uno de los sectores productivos más castigados por el dogma económico vigente entonces. Entre sus efectos más perniciosos se cuentan cierres de astilleros, contracción de la actividad de construcción de buques, desaparición de la industria naval partista, atraso tecnológico y pérdida de mano de obra especializada. Consecuencias que aún hoy, que asistimos a un momento de expansión de la actividad, afectan significativamente las posibilidades de desarrollo integral del sector. Las mismas políticas fallidas de los 90 que nos llevaron a un notable atraso en materia de infraestructura, tuvieron un efecto distorsivo en el mercado portuario, impactando negativamente en la competitividad de nuestros productos. Con la gestión del ex Presidente Kirchner, el Estado recupera el carácter estratégico que para nuestro país, con un espacio marítimo que aparece casi inconmensurable, tiene la industria y todas las actividades propias del sector naval. La recuperación de la industria naval se instala entonces como una auténtica política de Estado, hoy continuada y profundizada por la Presidenta Cristina Fernández. Todo ello explica, por cierto, que la primera actividad académica del flamante Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Manuel Belgrano sea precisamente la organización de este ciclo de conferencias sobre los intereses marítimos de la Argentina. Efectivamente, la necesidad de recuperar la iniciativa estatal para definir los grandes ejes estratégicos que orienten el desarrollo nacional es el fundamento que explica la elección de la temática de los intereses marítimos, eje estructurante en torno al cual definir la magnitud y configuración del poder naval nacional. En tal sentido, el poder marítimo, punto de articulación del poder naval y los intereses marítimos, debe atender necesariamente en su configuración la totalidad de las variables relacionadas con la seguridad y con el desarrollo de las actividades vinculadas al mar. La Armada Nacional, la Prefectura Naval Argentina y muy especialmente la Marina Mercante, la industria naval, el sistema portuario, el capital humano formado en la especialidad y la totalidad de los actores que conforman el sector confieren sentido y dan forma al poder marítimo nacional, convertido así en la expresión más acabada de nuestra capacidad para hacer uso del mar y al mismo tiempo para influir en el comportamiento de otros actores a través de lo que uno hace desde el mar. En este esquema, el desarrollo de la industria naval y de la actividad portuaria que en el presente adquieren una dimensión continental se nos plantea como un objetivo político incuestionable. Uno de los hitos más destacados de la recuperación industrial del sector desde 2003 ha sido la reactivación del complejo Tandanor-Domecq García, que hoy compone un polo naval estratégico de construcción y reparación de buques. Como decíamos anteriormente, compete al Estado definir los grandes rumbos por los que deberá avanzar el crecimiento económico y el desarrollo con equidad social. Por tal motivo, la acción del Gobierno ha procurado favorecer el progreso de la economía marítima en el convencimiento de que sólo la industria puede desarrollar vínculos estructurales entre las economías de la región. La construcción de buques se ha tornado cada vez más globalizada, haciendo poco realista una perspectiva de crecimiento industrial naval argentino aislado de la región y de sus principales socios del Mercosur. Los grandes proyectos reclaman nuestra capacidad de asociación estratégica entre el Estado y el sector privado, tanto como de consorcios industriales con socios de distintos países. La enorme extensión en la que Argentina debe ejercer el control del mar para asegurar la protección de sus intereses nacionales, incluida el área de responsabilidad transferida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, otorga una gran actualidad al pensamiento pionero del almirante Storni, quien 100 años atrás evaluó que estas condiciones ligarían nuestro destino nacional a la amistad con Brasil, Uruguay, Chile y Perú. El ejercicio efectivo del control sobre esa enorme extensión marítima deberá prever las nuevas responsabilidades derivadas de la introducción del sistema de identificación y seguimiento de largo alcance de buques, LRIT, que aportará una información capital al Estado y, consecuentemente, a la defensa de los intereses marítimos de la Nación. A sólo una semana de los acuerdos de la Asociación Estratégica alcanzados por la Presidenta Cristina Fernández y su homólogo de los acuerdos